Música Los antecedentes de esta empresa vienen de lo que es la empresa de perfumería de mi padre del año 1928, de nombre Perfumes Nike. Música Yo hice precisamente estudios de química en la Universidad de Granada, hice una licenciatura en ciencias químicas, en la especialidad de orgánica y posteriormente me fui varios años a Francia, a la ciudad de Grasse, que es la ciudad de la perfumería por excelencia dentro del mundo. Por estos conocimientos que vine de Francia, decidí en primer lugar dedicarme a la perfumería, pero como vi que era un mercado un poco maduro en aquella época ya, pensé buscar un hueco, un nicho de mercado, y pensé en los ambientadores que ya en Francia habían empezado, pero que en España prácticamente no existían. Yo hablo francés, también hablo inglés y español, pues vamos a empezar la batalla. Hice destilaciones en la zona norte de Almería, en la sierra, estuvimos destilando tomero, romero, tomillo, mejoranas, pliegos, que íbamos incorporando estas esencias naturales en nuestras formulaciones. Como el componente más caro dentro de los perfumes y de los ambientadores es la esencia, pues esta esencia, estas fórmulas, las hacíamos nosotros, las hemos hecho nosotros siempre, y nos da por un lado la calidad y por otro lado el precio. Es que registramos las marcas en todos sitios, porque sabemos que si todavía no estamos, vamos a llegar. Es decir, actualmente estamos en más de 80 países y tenemos contactos con muchísimos países que todavía no estamos exportando, pero que sabemos que vamos a exportar pronto.